Para dar respuesta es que no podemos vivir en una incertidumbre enfrentando a los bolivianos, el gobierno reprimiendo, un defensor del gobierno, unas personas que están siendo vulneradas sistemáticamente a sus derechos humanos. Desde 48 horas vamos a dar hermanos. Si no se sisionan desde hoy día, nosotros vamos a tomar, en este caso, hermanos de la prensa. Entonces, en este caso, la confederación, de esta hora vamos a tomar el parlamento a putas de chicote, que no más tendríamos que manejar, hermanos. Hemos mandado de nuestras provincias, de nuestros departamentos para que trabajen, hermanos, no para que estén aquí peleando políticamente, estarán haciendo sus campañas. Además, una desinstitucionalización total en el Estado, una crisis institucional, no puede ser eso. Bienvenidos a Cabildeo Digital. La convulsión social anunciada por el evismo llegó y parece que va a quedarse por un buen rato. La bancada evista en conferencia de prensa pide al Senado que convoque una asamblea. Le estamos pidiendo al hermano senador y a todos los senadores del país. Esta es una decisión política. Es un pedido del pueblo boliviano. Y debemos dar respuestas en esta altura. Y le pedimos al Senado, en su conjunto, y a su presidencia, de manera muy respetuosa, sea esta instancia que convoque a una asamblea donde ahí aprobemos el proyecto de ley 144. Todo ya está subsanado, excepto el tema de la autoprórroga. Eso no nos van a obligar los magistrados para poder legalizar lo ilegal. Eso no va a ser posible. Ellos deben irse a su casa y asumir responsabilidades penales. Están queriendo lavar su ilegalidad. Están queriendo legalizar todos los actos ilegales que han hecho porque han nombrado vocales, han nombrado de forma ilegal, usurpando funciones que no le corresponden. El país le ha dicho a ellos, ustedes son elegidos solo por el lapso de seis años. No pueden atentar la voluntad del pueblo boliviano. En el país no existen poderes. No hay vacío de poder. Los órganos son entes administrativos. El único poder que existe en el país es la del pueblo boliviano. Así le establece el artículo 7 constitucional. La soberanía reside en el pueblo. Para quien tiene a esos magistrados, soberanía en términos jurídicos es poder absoluto. Y quien tiene el poder absoluto en Bolivia son los bolivianos y las bolivianas. ¿Esa convocatoria del Senado a Asamblea no es desconocer a David Chocuanca? No es desconocer a David Chocuanca porque la Constitución, en su artículo 163, numeral 7, establece que en el lapso de 30 días, la Cámara Revisora no sesiona y no hace su tratamiento correspondiente, automáticamente se debe invocar a la Asamblea Legislativa donde reúnan senadores y diputados y pueden tratar el proyecto ley. Y señalan que la prórroga de los magistrados no está en discusión. Tienen que renunciar. Tienen que irse. Si David Chocuanca no convoca a esta Asamblea, está haciendo una figura jurídica. Incumplimiento de deberes. Para eso, el Senado inmediatamente se invoca y se activa para dar respuesta es que no podemos vivir en una incertidumbre enfrentando a los bolivianos, el gobierno reprimiendo, un defensor del gobierno, unas personas que están siendo vulneradas sistemáticamente a sus derechos humanos, además, una desinstitucionalización total en el Estado, una crisis institucional, no puede ser eso. Los senados que asumen esta responsabilidad, el pueblo boliviano se les va a agradecer. Los senadores que asuman patrióticamente esta decisión va a salvar la soberanía del pueblo boliviano y va a salvar la soberanía de nuestros recursos naturales, sobre todo, la democracia de todos los estantes y habitantes de este país. Pacto de Unidad Arcista advierte tomar a chicotazos el Parlamento si es que legisladores no instalan sesión para aprobar una ley de elecciones judiciales. Lucio Quispe, ejecutivo de la AXUD, miembro del Pacto de Unidad Arcista, llamó a sesionar a parlamentarios a instalar sesión para iniciar el tratamiento y aprobación de la ley de elecciones judiciales. De lo contrario advierten con tomar a chicotazos el Parlamento. Desde 48 horas vamos a estar, hermanos. Si no se sesionan desde hoy día nosotros vamos a tomar en este caso hermanos de la prensa. En este caso que no hace caso, hermanos, tendríamos que bajar hasta Cochabamba, hermanos. Entonces, de aquí nosotros como la Confederación no queremos con este enfrentamiento entonces mejores, hermanos, los parlamentarios de una vez, hermanos. No perjudicaremos al pueblo. Los parlamentarios ya tenían que estar aquí sesionando, hermanos. Los parlamentarios ¿qué están haciendo, hermanos? Hoy en día están en los caminos. Juntamente ellos bloqueando, hermanos. No es en el camino. Hemos mandado para que sesionen para que aprueben las leyes. Hoy en día estamos visitando el país en que estamos, hermanos. Entonces, en este caso la Confederación desde ahora vamos a tomar el Parlamento a punta de chicotes nomás tendríamos que manejar, hermanos. Hemos mandado de nuestras provincias de nuestros departamentos para que trabajen, hermanos. No para que estén aquí peleando políticamente o estarán haciendo sus campañas, hermanos, incitando incluso a nuestras organizaciones dividiendo todas, hermanos. Por eso nosotros estamos pronunciándonos. Nos declaramos en estado de emergencia, hermanos. Ya es basta, hermanos. Creo que si no hoy día sesiona, hermanos, creo que nosotros tendríamos que ya de otro lado estar con fines de desestabilizar a nuestro gobierno y quieren tomar de vuelta, hermanos, como anterior, como años, hermanos. Ya no vamos a permitir nosotros como las organizaciones sociales. Muy claro, ya hemos dicho, hermanos, desde 48 horas vamos a estar, hermanos. Si no se sesionan desde hoy día nosotros vamos a tomar en este caso hermanos de la prensa. Tienes que muy claro, hermanos. Entonces, en este caso, en caso que nosotros no vamos a hacer, hermanos, estamos convocando el día viernes, aquí tengo la convocatoria, hermanos, para el día viernes. Vamos a llamar a los ejecutivos departamentales. En este caso, si no hace caso, hermanos, tendríamos que bajar hasta Cochabamba, hermanos. Entonces, de aquí nosotros como la confederación no queremos este enfrentamiento entre los mejores, hermanos, los parlamentarios de una vez, hermanos. No perjudicaremos al pueblo. El pueblo está muriendo de hambre, hermanos. Nos estamos perjudicando con el bloqueo. ¿Qué nos perjudica? Nosotros, los campesinos, hermanos, entonces, seguramente, nosotros estamos molestos. A veces, se están prestando políticamente, hermanos. En los caminos están bien comidos. ¿Cuándo un bloqueador está bien comido? Nosotros sabemos lo que es nosotros, lo que somos orgánicamente. Hoy en día, lo que he visto, hermanos, es bien atendido. ¿Quién atiende, hermanos? Entonces, los políticos, hermanos, ahí se están prestando, hermanos. Entonces, en esta vez, hermanos, creo que tendríamos que tomar en acción, hermanos. Así no más va a funcionar este parlamento, hermanos. Un grupo de personas de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, afines al gobierno, increparon la mañana de este jueves en puertas de la vicepresidencia. Al senador Ediste y la dio en Mamani cuando se disponía a brindar conferencia de prensa ante los medios de comunicación, como lo vemos en el video de Álvaro Apasa. ¡Aplausos! 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 bloqueos porque afectan a muchas familias que viven de la producción y comercialización de leche. Ahí se está echando la leche justamente en ese momento. Me molesta a la gente, a los productores lecheros en estos instantes. Así se hace, así se tiene la leche. Se está echando la leche a la vieja, a la vieja. Queremos que se deshacen hoy mismo esos bloqueos porque estas familias no vamos a descansar. Se trata de nuestra subsistencia o del fracaso, la muerte de la cuenca lechera de Cochabamba. Eso es lo triste, lo que nos da es rabia. Y queremos las autoridades que correspondan tienen que tomar acciones ahora. Basta. Este sector no es común. Hemos dejado a nuestros hijos, a nuestros animales y a nuestras granjas para seguir a protestar. La fiesta recién comienza. Esto es Cabildeo Digital. Lo último. Lo importante. 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 Gracias.